Vortex Rock 102.7 Marvel Plata Te necesitaba Tenemos 5 minutos nada más ¿Te escuchás bien ahí? Sí, ahí me escucho Tenía voz de hombre el operador A veces Sí, cuando lo toma Cuando trabaja imposta De vuelta veo que me sientan en el banquillo Para usarme de conejillo de elebrio Vamos a poner en pedo este conejo A ver dónde sale Con lo que le cuesta el conejo La semana pasada habíamos estado repasando Las reglas del manual del borracho Sí Algo Algo tengo como un ligero Una ligera imagen Algo pasó la semana pasada No me acuerdo bien Pero dale De algo estoy hablando Repetimos siempre cuando llegue este momento Señora Madre Sassano Por favor apague la radio Para no llorar sobre lo que habla su hijo No, me dijo que le daba vergüenza Que no le escucha más el programa Estas notas hicieron que tengamos un oyente menos La puta Decimos que eran pocos Bueno señores son las últimas Pero es que me tienta La última vez nos habíamos quedado en la nueve ¿No? Que para entrar en tema Para repasarla nada más Era si la chica Estamos Perdón para el que se enganche recién El manual del buen borracho Son pequeños tips Que se declaran Y nosotros queremos Y tenemos la palabra autorizada De un buen borracho Para decir Si estas reglas son fiacentes o no O si hay que modificarlas ¿Está bien? Todo esto está propuesto Desde Mundo Bizarro Quien día a día lo sube en Facebook Y la última que habíamos hablado era Si la chica te invita un trago a vos Entonces le gustas En la cual vos coincidiste Con esto Si coincido Y ahora que esto lo estoy pensando Porque estoy viéndole esa pantalla Entonces Es muy buena candidata Porque tiene dinero Si te invita un trago Así piensa un borracho Así que tengas en cuenta Es una chica Que después uno le sirve Porque la invita a bailar Y sabe que tiene Unos cuantos copetes gratis Muy bien La regla número 10 era Saluda y felicita a tu bartender Favorito en su día Que casualmente soy Que fue justamente Para el día del bartender Y no me saludaste Yo fui al bar y no estaba Es verdad Si te sentís deprimido Pide el menú de tragos Y comienza a pedir Todos los cócteles que no conozca De a uno a la vez Si Después uno Después pido el control Te queda alguno Sin conocer del menú Creo que todo Siempre que pedí un trago En ese bar Hicieron algo Que nunca estaba en el menú Siempre fue Claro Haceme un trago O sea que Podríamos modificar la regla Es sentate a charlar Con el bartender Claro Andá temprano Y ponete a charlar Con el bartender Claro Le levantás el ego Y dices Che que buenos tragos Que hace que todo el otro Y te empezás a invitar tragos Y ya está Y dos cosas La primera es El barman se va a sentir halagado Te vas a empezar a embriagar Te vas a distraer De lo que te tenga triste Y el barman te va a empezar A contar historias Porque conoce muchas de esas Peores que las tuyas Entonces decís Bueno esto De vuelta Tan mal no estoy Es verdad Si te vas más feliz Te vas más feliz Bueno Prueba un cocktail Luego cada semana Esto ampliará Tus horizontes etílicos Si igual A veces si el barman Se aprovecha De la situación En la que uno está Te puede llegar a ofrecer El mismo cocktail Todas las semanas Y uno va a estar convencido Que es nuevo Que buen cocktail Que es lo bueno que hiciste Y es siempre El mismo chinar Con pomelo Que te lo hace así Como breve Digamos Vino este Vamos a hacerle un trago Te irás a doguielo Un poco de chinar Lo de chinar Es porque evidentemente Rico Tequivar Tiene un muy buen acuerdo Con chinar Y bueno Adiviná Claro Queda entonces confirmado Esto Si Bueno perfecto Hasta acá Todavía no tenemos más Así que cuando Cuando publique más Te la vamos a estar Confirmando con vos Bueno está bien Me gusta que me inviten Para esta sección Pero un día Podemos hacer algo Un poco más intelectual Si no la gente Va a pensar que soy Un ebrio Que no hago otra cosa Hacemos charlas De cultura general Claro Si tenés razón Vamos a pensar algo Para revertir tu imagen Che se está escuchando Con mucho eco A ver Es esta cosa ¿Esto se escucha mejor? Si Me va a conocer Me estuviste hablando De todo el programa Bueno ni pasa Eh Que bueno que Están gastando dos minutos Claro ¿Qué le puedo decir? Este es el micrófono Es que acá Marco Marco Sandrada Director de la radio También me avisó Veinte minutos Gracias Marco Por avisarnos del micrófono Nos vamos No quiero gritar Porque todavía no volvió El señor operador Todavía no volvió Ahí está No me bajes el micrófono Ahí está ¿Nos podemos despedir? Dale Ahí está Acomodado Nos vamos Rock on the Rocks Ha pasado nuevamente El señor Pancho Sassano Aquí en Ponerle la tapa Gracias Panchito El señor Capitán Sassano En los controles técnicos Y al mando Del estado de ebriedad Del bar Y del barco Lo comanda Desde ahí Desde la operación técnica El señor Mariano Martín En la producción Eh Cagada pedo Y dirección Que es lo que lo caracteriza Y aquí Quien les habla Matías Berlo Le dice Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos el sábado Que viene a las 19 horas Y recuerden Si van a salir Brinden con el cantinero Que los va a estar esperando En la barra Vayan Acérquense Ahí está Acérquense una barra No se queden en sus casas Sean felices Salgan a tomar algo Hay un día increíble Y si quieren Vengan a rico Que yo les voy a preparar algo En persona Un médico a mi derecha Por favor Gracias Nos vemos el sábado que viene Desde Mar del Plata República Argentina Transmite En la frecuencia De 102.7 MHz Otterix Rock Subtitulado por Jnkoil